las propiedades bien, eso vamos a recalcarlo por aquí perfecto, vamos a empezar chicos vamos a empezar ya ejercicios pulpo de mitas a ver a ver, vamos a ver la primera pregunta nos dice si la primera pregunta nos dice si a veces un cuadrado de 96 centímetros cuadrados de área esa primera información importante la vamos a colocar acá el área total 96, si nos apoya, perfecto el 96 si si no nos apoya es un, por ejemplo, a que me refiero con si nos apoya si yo veo acá las partes del área y veo que tiene por ejemplo, un quinto, un cuarto y el área es 20 40 me apoya porque 40 tiene cuarta, tiene quinta pero si acá está estas regiones alguna de sus partes es un quinto un cuarto y aquel área es 27 me apoya pues como le voy a sacar un cuarto a 27 voy a sacar un cuarto a 25 voy a estar trabajando con fracciones va a salir el problema y después lo voy a estar sumando imagínate va a ser un poquito tedioso va a ser un poquito tedioso entonces ¿qué hago en ese momento? ese 27 lo dejo al final y solamente digo como tiene cuarta tiene quinta al área le pongo 20A 20S 20X lo que tú quieras trabaja con 20X que va a ser más fácil me sale el final de una fracción ¿qué me salió? 7 quintos o 7 7 no sé 7 onceavos de 20X ¿no? ese me salió 7 onceavos del total perdón salió ¿no? entonces recién ese 7 onceavos multiplico a 96 nada más ¿sí? en este caso yo voy a ser voy a ver si 96 me apoya a ver yo le voy a preguntar esta región a ver esta es la región sombreada ¿no? ¿con qué parte está relacionado? ¿esto qué es? ¿esto qué es? a ver ¿quién me dice? ¿esto qué es? ¿esto qué es igual? tengo que ver si me voy a apoyar para colocar las las regiones a ver qué me dice ustedes un octavo muy bien dime ¿96 tiene octava? ¿96 tiene octava? sí tiene octava sí sí me apoya hasta el momento sí me apoya sí octava ¿esto qué viene a ser? vamos a recordar ¿qué viene a ser esto? recuerdan que yo les pregunté esto si no me equivoco en la teoría a ver y muchos confundían con un doceavo a ver ¿cuándo es un doceavo? parece yo sabía parece un doceavo un doceavo es diagonal ¿no? y un segmento al punto medio este es un segmento al punto medio y unión de puntos medios este acá que se tiene es un veinticuatroavo ¿sí? este es un veinticuatroavo si es este es un veinticuatroavo la demostración bueno así como para hacerlo verlo rápido simplemente cuestión de hacer esto mira va a dividir en dos partes ¿sí? mira solamente la mitad mira la mitad de la derecha solamente mira eso diagonal mira ¿cierto? está diagonal segmento del punto medio este es un veinticuatroavo de este rectángulo este es no, este es un doceavo perdón de este rectángulo ¿no? este es un doceavo de este rectángulo esta es la diferencia este es un doceavo este perdón es un veinticuatroavo este debe ser el complemento ¿sí? su complemento ¿no? y así sea un veinticuatroavo un octavo igual como que el área nos ayuda ¿no? entonces justo voy a dejarlo así dividido ¿sí? voy a dejarlo así dividido yo lo voy a dejar así dividido vamos a completar regiones ¿sí? vamos a completar regiones a ver esta es la mitad ¿cierto? como esta es la mitad desde acá hasta acá mira todo esto esta región es igual a toda esta región ¿sí? y lo voy a dejar así dividido que les voy a ayudar ¿cada uno cuánto es? si todo es 96 48 por acá ¿sí? y 48 por acá ¿sí? mitad, mitad 48, 48 me centro en una mitad me centro luego en la otra vamos con la primera mitad profesor en la primera mitad está trazada las dos diagonales las dos diagonales y en todo cuadrado rectángulo paralelogramo cuando se trazan las dos diagonales las cuatro regiones son iguales como este es 48 dividido entre 4 12 para ti ¿cierto? 12 también para ti tú también eres 12 o mides 12 esta medida también es 12 ¿cierto? 12 unidades cuadradas ¿sí? 12 este mejor lo voy a poner así ¿ya? este es 12 ¿sí? las cuatro regiones son iguales ya tengo una parte del área ya tengo una parte del área vamos con la otra mitad que también es 48 ¿sí? vamos con la otra mitad que también es 48 a ver el de acá este de acá este de acá este de acá viene a ser mira de la mitad olvídate de esta mitad ahora estamos trabajando con la otra mitad diagonal ¿cierto? este es claro todo este es 48 porque está bien la mitad ¿cierto? ahora mire este de acá diagonal ahí está diagonal ahí está diagonal segmento al punto medio del rectángulo él es un doceavo de esta región vamos a colocar este color tan si ya no él este de acá es un doceavo se entiende todos se entienden que él es un doceavo no del total sino él es un doceavo de este total de este 48 ¿se entiende? porque mira ¿sí se entiende? ¿sí? un doceavo mira porque estamos trazando acá diagonal y un segmento al punto medio se forma el triángulo más pequeño y este triángulo viene a ser un doceavo ¿sí? viene a ser un doceavo ¿un doceavo de qué? del total pero recuerda que estamos tomando recuerda que estamos tomando como total la mitad del rectángulo ¿muy bien? entonces profesor ya puedo colocar acá ya podemos colocar acá doceavo parte de 48 cuatro ¿sí? o sea parte de 48 acá voy a colocar cuatro ¿sí? este viene a ser cuatro ¿muy bien? entonces ya tengo doce acá ya tengo doce aquí ya tengo doce por acá este es cuatro ¿él puedo completar? ¿él puedo completar? ojo te estoy diciendo que solamente nos centremos ya en este rectángulo porque nos falta el de acá ¿sí? entonces en este rectángulo a ver ya tengo un rectángulo ahí está tengo un rectángulo ahí está el rectángulo vértices segmento al punto medio punto medio dime este A ¿qué parte de este rectángulo es? estamos haciendo full propiedades esto ¿qué parte de este rectángulo es? a ver ¿qué dicen por ahí? es un cuarto y si o no que este es un cuarto de este rectángulo y este rectángulo es 48 la cuarta parte de 48 es doce este es doce pero ya puse cuatro aquí coloco ocho acá ¿sí? coloco ocho aquí y tú si tienes un rectángulo también sabes que tienes un rectángulo y trazas la diagonal esta es la mitad ¿cierto? si todo es dos A la mitad ahora hacemos lo mismo en este rectángulo si trazas ahí la diagonal es la mitad ¿de quién? de 48 o de 96 de 48 porque todo este es 48 si yo trazo la diagonal pues va a ser la mitad ¿cierto? 24 24 ¿sí? si eres 24 y ya tengo 8 pues coloco acá 10 y 16 yo coloco esta región viene a ser 16 ¿sí? ¿se entendió muchachos? ¿sí? ¿se entendió? por lo tanto yo quiero el área de la región sombreada ¿sí? por lo tanto decimos acá el área de la región sombreada es igual 12 más 16 ¿sí? y estamos sumando 28 centímetros cuadrados ¿sí? ahí está y esa vendría a ser la respuesta chicos ¿sí? la respuesta todo ese envase pones a las propiedades ¿no? que hemos visto ¿sí? todo ese envase a las propiedades que hemos visto ¿muy bien? ahí está la clave sería la clave E de nada ¿sí? clave E de nada ¿queda claro eso chicos? ¿sí? ¿queda claro? ¿sí? muy bien queda claro entonces ¿no? muy bien muy bien muy bien perfecto vamos con la siguiente pregunta voy a leer las condiciones de la pregunta número 2 a ver qué nos dice según el gráfico OB es 6 vamos a ver qué es OB y el arco MB mide 60 grados calcule el área de la región sombreada son dos datos nada más OB es 6 vamos a colocarlo por acá OB vamos a colocarlo por aquí este OB es 6 ¿qué me está diciendo que es 6? ¿qué me está diciendo que es 6? desde acá hasta acá es el radio ¿sí? es el radio esto profe también viene a ser 6 ¿cierto? esto viene a ser 6 también y también me dice que el arco el arco MB mide 60 el arco MB es el arco mb acá todo esto en medida angular es es el arco y el arco y y me piden nada más que la de la región sombreada primero nos preguntamos una figura como tiene fórmula esto porque hay en este caso hay los que son los criterios cuando ves que una región desconocida hay tres criterios en el criterio diferenciaria como hay o todos conocidos esto el resto y la resta el día ese es el criterio diferente de el total conocido y lo que voy a restar conocido no importa si esto sea desconocida una región que no conozca por diferencia ¿no? ¿de qué? ¿cómo sería por suma diario? sería así esto es otro criterio ya va el primero pero es 0 por suma diario segundo criterio cuando este de acá yo lo hallo solo esta de acá hay en la región no sé cómo lo voy a hallar y después hay en la región y después ¿qué hago? sumo a por ejemplo este criterio que hemos usado por acá ha sido por suma diario dividí y suma ¿sí? lo podría hacer por diferencia también lo vamos a quizás a mejorar un poquito más todo es 96 hallar el 12 12 12 8 4 por acá también vamos a hallar de repente ¿no? este es este 48 24 20 acá ¿no? ¿no? acá 20 ¿sí? porque es 24 entonces ¿qué pasa bien? hay o todo bueno y es 46 y le resto 12 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 13 13 12 13 es por traslado de región adecuada creo que lo más conveniente para decir que es una suma diaria para esto es la base de su tiempo tampoco tengo este centro que es todo por algo me dan este ámbito al fin y ser un trato un trato puede ser un trato voy a hacer el trato desde o hasta y desde o acá ahí desde o hasta eso voy a hacer sí ahora quiero que mires o bm y a este puntito le pongo el para que no confundas que esto sea 6 voy a borrar esta parte ya todos sabemos que este 6 lo siento con el de abajo son cuadrantes de 6 entonces a esto le voy a colocar el punto n sí el punto es muy bien qué es o bm en muchachos qué figura es esa o bm en así a ver lo saco o bm está así cómo se llama esa figura ahí más o menos ahí está cómo se llama esa figura es un trapecio trapecio rectángulo porque el rectángulo porque acá dice 90 grados y acá tiene por 90 y ese es un 90 y hemos dado las dos propiedades para el trapecio si o no yo le dije trapecio arbitrario cuando dije trapecio arbitrario es porque podría ser el trapecio rectángulo trapecio y eso se es modo seto cualquier trapecio y hay propiedades colocamos las propiedades cierto ahí está entonces que siento trapecio si tú trazas la llena de saber qué sucedía como recordando si si tú trazas la llena de es que sucedía qué sucedía las áreas laterales como eran iguales sí o no todos recuerdan esto o alguien recuerda sí todos recuerdan eso sí recuerda no todos recuerdan eso perfecto profe se formó el trapecio exacto se formó el trapecio entonces estas regiones como son iguales estas regiones deben ser iguales qué puede hacer entonces profe si son iguales lo traslado si a un traslado de regiones si a un traslado de regiones entonces qué va a pasar con un traslado de regiones lógicamente esto ya no estará pintado pues no y esto sí sí vamos a colocar por acá si hay un traslado de regiones lo que va a ser pintado va a ser esto si esto va a estar pintado si se entiende por qué es un traslado porque son iguales estoy trasladando esta región aquí si estoy trasladando esa región acá lógicamente acá esto ya no será pues no ya no sé eso queda blanco ya esto queda blanco blanco ya desaparece esto desaparece tú tienes tu figura principal tú tienes tu figura principal ahí tienes la original lo estoy acá ya prácticamente resolviendo por esa razón esto queda blanco si esto queda blanco que estoy haciendo estoy trasladando estoy trasladando regiones si se entiende eso muchachos si se entiende y esto sí pues va a quedar zombeadito va a quedar zombeado muy bien entonces ahora mira se formó algo conocido con la región con el traslado de regiones que se formó que figura se formó con el traslado de regiones un sector circular y cómo se calcula el área de un sector circular a ver este es un sector ahí está necesitas dos elementos nada más no a ver que necesitas el ángulo si el radio se acabó y se cerra el ángulo porque si todo estaría completo si todo estaría completo sería profe pi por radio al cuadrado pero no está completo es un sector como una taja de torta entonces sería por la fracción ¿qué fracción es? por el ángulo sobre 360 de esa forma se calcula exacto el sector circular necesita el ángulo y el radio de esa forma se calcula pi por radio al cuadrado por el ángulo sobre 360 tengo el radio chicos tengo el radio tengo el radio si es 6 el radio es 6 si el radio es 6 voy a colocar por acá área del sector circular área de un sector circular ¿cómo se calcula? pi por radio al cuadrado si por el ángulo central lo que es el central sobre 360 tener siempre presente eso 360 360 grados ¿sí? 360 grados acá lo voy a colocar esto a tener en cuenta ¿sí? ahí va ese es el área de un sector circular ¿sí? perfecto perfecto entonces vamos acá a reemplazarlo pero tenemos profesor los tres elementos tenemos esos tres elementos a ver vamos a ver el ángulo mira justo este 60 grados es el arco la medida del arco entonces este ángulo este ángulo que está acá este rojito que estoy pintando acá viene a ser 60 grados es igual la medida del arco es igual a la medida del ángulo central recuerda que todo es una circunferencia grande estamos trabajando con la cuarta parte pero si le 60 sí o no que ya tengo esto es un ángulo recto ya tengo esto que viene a ser 30 grados radio 6 6 se acabó ¿sí? se acabó entonces decimos por acá área de la región sombreada ¿a qué es igual el área de la región sombreada? pi por el radio 6 al cuadrado por el ángulo sobre 360 mira por ejemplo si acá este ángulo es 90 tú ya no pones 90 sobre 360 ya no pones 30 profe no se pone 90 así que tú fuese todo el ejemplo ya no porque tú dices profe esta es la cuarta parte hay fracciones que nosotros reconocemos 60 también creo que se reconoce ¿qué es 60 de 360? la sexta parte ¿cierto? ¿qué es 30 de 360? la docea parte si gustas pones entre 12 ¿sí? a veces es bueno saber las relaciones de los ángulos con el total ¿no? 30 grados la docea parte 60 la sexta parte ¿cierto? 45 la octava parte 90 la cuarta parte 180 la mitad más fácil ¿cierto? 270 tres cuartos ¿sí? entonces 30 es algo similar ¿qué es 30 de 360? entre 12 si quieres lo coloco no hay problema por el ángulo pero dices que ya sabes que es entre 2 por el ángulo ¿sí? ahí está sobre 360 aplicando la propiedad ¿no? pero ya como es conocida esa esa región no hay ningún problema acá eliminas 30 360 y te queda el 12 que habíamos mencionado al comienzo ¿no? te quedaría acá 12 6 al cuadrado 36 entre 12 3 pi 3 pi que unidades cuadradas siempre el área está en expresiones cuadradas ¿cierto? unidades centímetros metros ahí está ¿sí? ¿queda claro chicos esta pregunta? ¿sí? ¿queda claro? ¿sí? muy bien hay que marcaríamos la clave si me equivoco ahí sale la clave B ¿no? la clave B perfecto ¿no? claro está ¿no chicos? muy bien cualquier pregunta me dicen ¿sí? listo vamos con la siguiente pregunta vamos con la pregunta 3 vamos con la pregunta 3 a ver ¿qué me dice la pregunta 3? vamos con la pregunta 3 a ver me dice sí calcular el área del triángulo ABC ahí en el área total ojo siendo L1 paralela a B L2 claramente está paralelo a C y L3 paralela a este AC listo ahí está la región ahí está mira vamos a ver me piden todo voy a colocar voy a colocar acá lo que me piden ya piden el área total no vayas a pensar que me piden los sombreros y ya está área total eso es lo que me están pidiendo a ver muy bien y mira lo que me dicen esto es paralelo a esto son paralelas tú sabes la geometría ¿cierto? si dos rectas son paralelas yo trazo ahí una secante estos ángulos son correspondientes ¿sí? entonces podemos hacer esto profesor que este ángulo de azulito que estoy pintando es igual y este y este ¿sí? porque acá también trazo esto y este ángulo es el que está acá ¿sí? lo mismo a ver ¿qué más podemos decir? acá ¿qué se cumple? como estas dos líneas son paralelas y esta es una secante de dos este ángulo es igual al que está acá ¿sí o no? son iguales y a la vez este ángulo es igual al que está acá abajo ¿sí? ahí está y a la vez él con él también son iguales ahí está y lo mismo este ángulo azul con él también son iguales mira claro paralelas ¿sí? ahora sí muy bien eso tenemos listo y sucede que también acá mira igualito este ángulo y este ángulo es igual a él es igual al que está acá porque son paralelas y se le hace tanto esta acá ¿sí? es un ángulo verde al final ¿qué notamos? ¿cómo son los triángulos de plomo los pequeños? ¿alguien se ha dado cuenta de eso? ¿cómo son los triángulos de plomo? tiene un nombre específico a ver ¿qué me dice? semejantes muy bien perfecto esos triángulos de plomo son semejantes basta que tengan los mismos ángulos profes sí son proporcionales sudados pero ¿te has dado cuenta que esos triángulos triángulos de plomo también son semejantes al triángulo ABC? ¿te has dado cuenta de eso? ¿cierto? son semejantes al triángulo ABC ¿quiénes son semejantes? los tres triángulos de plomo y el triángulo grande ¿cierto? y nosotros debemos dar una propiedad a ver cuando tú ves dos triángulos semejantes ahí está semejantes que dice que sus lados son proporcionales y si tú escoges un lado homólogo por ejemplo este lado este ángulo con él como son iguales sus lados homólogos serían estos dos si yo escojo esos lados homólogos ahí está ¿qué relación tienen con sus áreas en dos triángulos semejantes? que es él es como el cuadrado ¿sí? o están en la relación del cuadrado de sus lados homólogos claro relación multiplicado por una constante ¿sí? ¿se entiende eso muchachos? ¿se entiende esa propiedad? o sea si yo descubro que él es semejante con el de acá y al final esto por ejemplo ¿no? esto vale un 4 y esto vale un 6 y digo profesor semejantes ah ya le pongo 16A y él le pongo pues 36 por una constante ¿sí? 36 por una constante eso voy a hacer eso voy a hacer profe pero me he dado cuenta que usted está poniendo el cuadrado ¿sí? o sea que de manera general profesor yo puedo decir esto ¿qué pasa? tengo dos triángulos semejantes ¿no? tengo dos triángulos semejantes y su área de acá es profesor 36 y 49 entonces también tienes sus bases ¿quién me dice? ¿cuánto es sus bases? ¿en qué relación están sus bases? ¿en qué relación están sus bases? sus bases nada más 6 y 7 profe 6 no es 6 es una relación también una constante ¿se entiende eso? ¿sí chicos? porque si sus áreas son cuadrados perfectos entonces sus bases son la raíz estoy diciendo lo contrario nada más la raíz están en relación a la raíz ¿sí muchachos? ¿se entendieron ¿no chicos? ¿sí? para poder continuar o alguien entendió esa parte ¿sí? estoy explicando lo contrario si ese es A cuadrado B cuadrado su base mira A la raíz la raíz pero por una constante porque esto sí conoce muy bien entonces con eso justamente con ese alcance vamos a hacer o vamos a desarrollar esta preguntita vamos a ver me he dado cuenta que acá hay cuatro triángulos semejantes profe profe cuatro se está viendo tres profe no son cuatro la transmisión de los tres plomos y el grano entonces calculemos la relación de sus bases cuatro este debe ser más pequeño que él no importa ¿sí? si este es cuatro profe este es como un 2K si este es nueve su base son homólogos verde verde se lo pone verde al ángulo verde al ángulo verde a nueve se lo pone como su raíz 3K la misma constante sí porque estamos trabajando con triángulos semejantes es una relación ¿cierto? 25 esto viene a ser 5K ¿sí? 5K ¿hasta ahí todo bien chicos? ¿sí? ¿hasta ahí todo bien? ajá en el problema 2, 3, 5 vaya en el problema claro en el ejemplito había razón yo había volado cuando había entonces 2, 3, 5 en el problema es 2, 3, 5 mucha razón claro estaba volando yo bien entonces ahora tú tienes esto líneas paralelas y otras dos líneas paralelas estas son paralelas imagínate y estas son paralelas también ¿sí o no? son paralelas si este mide a se forma un parelogramo paralelogramo él también es a si él es b profe él también es b a mira mire este parelogramo blanquito mire este de acá mire este mire este de acá mire este parelogramo es un parelogramo él también es un parelogramo ¿sí? un paralelogramo esto también es un paralelogramo ¿sí o no? es un paralelogramo entonces vamos a poner acá las medidas vamos a poner acá las medidas ¿sí? si este es 3 entonces él también mide 3k si este es 2k él también mide 2k salió el problema ¿sí o no? se acabó el problema toma cualquier triángulo si este es 2k su área 2 al cuadrado y así en la constante la relación está en la base si este es 3k 3 al cuadrado si este es 5k 5 al cuadrado si este es 10k dime el área de la región total ¿cuánto vendría a ser? 100 así es 100 ¿100 qué? unidades cuadradas ¿sí? ¿se entendió eso muchachos? por lo tanto esto sale 100 ¿sí? ¿queda claro ese ejercicio chicos? ¿queda claro ese ejercicio? y bien queda claro ¿no? bien perfecto perfecto vamos con la siguiente pregunta pregunta 4 ahora vamos a la lectura de la pregunta 4 que nos dice la pregunta 4 ahora es aquí en la figura ABCD es un rectángulo de 24 metros cuadrados de área me están dando el área total la región sombreada tiene un área de cuánto me piden el área sombreada sabiendo que todo es 24 todo es 24 listo voy a colocar ese dato voy a colocar ese dato todo 24 área total área total 24 unidades cuadradas ese es el área total ¿sí? 24 unidades cuadradas a ver y me piden el área de la región sombreada a ver ¿qué hacemos? ¿qué hacemos aquí? mira mira voy a hacer así si tú tienes un rectángulo ¿sí? tú tienes un rectángulo ahí está y si te das cuenta este rectángulo mira está dividido en tres partes iguales acá en este punto en este punto y claro se ha trazado por acá por acá ya olvidamos por acá desde este punto si yo trazo esto mira desde este punto trazo ahí este punto trazo ahí ¿qué me está diciendo? que estos son iguales ¿no? ¿sí o no? ¿qué está haciendo trazos? no solamente estoy dividiendo así la figura nada más ¿sí? estoy dividiendo así la figura de estos tres puntos imagínate que traza tres líneas hacia arriba ¿cómo son estas regiones? son iguales ¿sí o no? tienen la misma base base B B B y esta es la altura H su área B por H su área B por H B por H lógicamente son profesor áreas iguales exacto pero como estamos diciendo que todo es 24 no nos importan mucho las medidas como me está diciendo el profesor que todo es 24 ah ya entonces vale 8 esto también vale 8 y esto también vale 8 ¿estamos de acuerdo con eso chicos? ¿sí o no? ¿sí? si es que yo trazar ¿sí? si es que yo trazar y eso voy a hacer voy a trazar pero mira este 8 y 8 16 ¿cierto? entonces voy a hacer esto nada más mira ¿por qué acá no voy a hacer eso? porque si acá empieza a trazar voy a estorbar voy a cortar voy a malograr esta parte de la figura lo que voy a hacer es desde acá vamos a trazar desde acá desde acá ahí pero derecho ahora sí desde acá voy a trazar así 8 8 8 8 ajá listo entonces voy a colocar acá que esta región mide 8 todo mira desde acá todo esto es 8 ¿sí? todo esto es 8 y todo esto ¿cuánto es? a ver borra borramos y esto ¿cuánto es? profe por diferencia 16 muy bien ah ya tengo 16 pero no voy a colocar 16 porque está lleno de pequeñas regiones y acá porque si puso profe si está también con dos regiones que esto no me interesa profe ¿cómo no voy a importar? es que acá no está el área de región sombeada por esa razón le puse a todo 8 si se entiende eso muchachos acá le pongo 8 este 16 pero no voy a poner acá 16 grandes porque está partido listo ahora sí borro esta explicación creo que esto sirve solamente para que me entiendan lo que voy a hacer si ahí está chao ya tengo profesor que esto es 16 ya tenemos que esto es 16 listo eso voy a colocarlo por acá abajo ahí todo esto todo esto todo esto ¿cuánto mide? 16 unidades cuadradas 16 unidades cuadradas ¿sí? todo esto mide 16 unidades cuadradas ¿sí? correcto muy bien a ver a ver por ahí recuerdan esto mira mira primero esto se ha dividido el rectángulo en tres partes ¿sí profe? en tres partes listo así ¿no? se divide en tres partes si tú trazas esto la diagonal de este rectángulo profe cuadrado no sabemos la verdad pero es un rectángulo la diagonal pasa por qué por el centro ¿sí o no? y la otra diagonal también pasa por el centro ¿sí o no? sí pero sabemos ya que ese es el centro ¿cierto? todos estamos de acuerdo es el centro y si es el centro esto mide a y esto mide a porque es el centro son iguales y todo esto mide 2a ¿te has dado cuenta que esto es la base media de este triángulo con base tomando en cuenta 2a mira acá lo voy a pasar 2a a la mitad ¿cierto? si este es un 2a este es a o sea que esto muchachos es punto medio este es punto medio o sea que estos son iguales no voy a marcar con punto voy a hacer otra marca estos son iguales ¿se entiende eso muchachos? ¿sí? ¿gorramos esto? ¿se entendió? porque es base media ¿no? punto medio cuando yo trazo por acá la línea trazo por acá a pasar por el centro muy bien ahora ¿quién recuerda esta propiedad? a ver ¿qué propiedad? todo lo que hemos hecho todo lo que hemos hecho a ver ¿quién recuerda esta propiedad? a ver por acá listo a ver diagonal ¿sí? voy a trazar acá diagonal ¿listo? unión de puntos medios de lados consecutivos dime este triangulito que voy a pintar de blanco ¿a qué es igual? propiedad ojo diagonal mira el doceavo lo voy a poner en la misma posición es así diagonal ¿sí? diagonal así es el doceavo diagonal ¿sí? y acá un segmento al punto medio ese es un doceavo yo sé que las reglas confunden un poquito pero solamente sabes cómo no te va a confundir por mirar los trazos ajá por ahí lo dicen perfecto en cambio este es diagonal todo bien hasta ahí pero este es unión de puntos medios de lados consecutivos entonces sería un dieciséisavo como el cambio es ¿sí? ¿cómo sabe profe? porque este punto medio trazas acá punto medio trazas acá ¿liste? eso creo que está sencillo ah verdad profe ¿no? si él es A ya salió la demostración está clara si este es A profe él también es A él también es A él también es A o sea que este es 4A él también es 4A y él también es 4A hay una A de dieciséis fácil de demostración muy bien un dieciséisavo correcto todo ¿no? un dieciséisavo ya listo un dieciséisavo ¿sí? un dieciséisavo muy bien ¿te has dado cuenta que ese dieciséisavo ¿sí? ¿te has dado cuenta que ese dieciséisavo que es así diagonal que habíamos mencionado y unión de puntos medios ahí está ese dieciséisavo muchachos ¿está aquí o no? ¿no es él? mira del dieciséis diagonal ¿sí o no? unión de puntos medios él es un dieciséisavo del total pero el total del dieciséis pues uno ¿es correcto? ya la viste ¿sí o no? ya ves mira por fin uno ¿sí o no? porque es un dieciséisavo de dieciséis dieciséis entre dieciséis uno profe y el de acá es lo mismo si es un dieciséisavo recuerda que habíamos demostrado así y habíamos puesto a a él también es un dieciséisavo o sea que él también es uno no te pierdas ¿se entiende eso muchachos? céntrate en este dieciséis tapa este ocho céntrate en el dieciséis cuando se traza la diagonal ¿qué hace la diagonal? divide en dos partes iguales ocho por acá ocho abajo exacto entonces profe completo con siete mira cómo vamos completando con siete él me falta profe él de acá también ¿qué harías entonces? un trazo nada más y se acabó todo desde de hasta la intersección listo ahí está desde de hasta la intersección ¿por qué profe? ¿qué está haciendo? a ver qué estamos haciendo acá tú recuerdas esta propiedad tú recuerdas esta propiedad en un triángulo en un triángulo cuando trazas ajá ¿la vieron? sí ajá trazas la mediana profe son iguales claro cuando en un triángulo trazas la mediana son iguales entonces acá hacemos lo mismo mire este triangulito chiquito este es una mediana ah profe entonces él también es uno ¿sí o no? todo es dieciséis siete ocho nueve diez ya tienes diez de esta línea a la derecha ya tienes diez profe él es seis pero profe pero mire ese seis mediana es lo mismo pero pero con base aquí mediana ahí a a mediana mediana ¿cierto? mediana siete ocho nueve diez dieciséis este seis mediana profe tres tres ¿sí? tres tres ¿se entendió muchachos? ¿se entendió? por lo tanto casi todos hacen la gráfica ¿no? otros que estaban haciendo profe estaba calculando yo la base por acá base por la altura tracé por acá esa geometría ¿sí? base por altura sobre dos por eso no vemos mucho las fórmulas ¿no? claro para 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 casos generales entonces colocamos simplemente acá el área de la región sombreada simplemente es tres tres ¿qué? unidades cuadradas ese es el área de la región sombreada correcto tres y tres al ser mediana tres y tres ahí está ¿queda claro chicos? ¿sí? exacto por supuesto y ese buen ojo que dices Pablo que es correcto es practicando porque uno que de repente no practica dice profe ¿cómo voy a saber que voy a trazar eso? profe profe yo no la vi que este es uno profe imagínate ¿no? empiezan a decir así ¿cierto? pero si tú vas practicando practicando poco a poco vas practicando practicando te das cuenta ah verdad este trazo ya voy a hacer y sacas rápidamente ¿no? ¿cierto? a veces sucede ¿no? a veces sucede que todo es poco a poco ¿no? ahí está muy bien vamos con la siguiente pregunta uy esta preguntita cinco vamos con la pregunta cinco vamos con la pregunta cinco pregunta cinco si el área de la región triangular a veces es cuarenta y ocho o sea todo es cuarenta y ocho hallar el área de la región sombreada ¿sí? hallar el área de la región sombreada este el área de esta de este triángulo ¿cuántos me dice? perdón cuarenta y ocho ya cuarenta y ocho ahí está voy a colocar así área total cuarenta y ocho unidades ahí está muy bien y me piden calcular el área de la región sombreada ¿qué hacemos acá? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos aquí? ¿mí? a ver porque calcular el área sombreada directamente la verdad no está fácil la verdad no está fácil es más directamente no es posible hablo directamente como si le profe porque no tenemos nada de ese triángulo no tenemos nada de ese triángulo ni su base nada nada tenemos los alrededores pero ese triángulo no tenemos ¿no? ¿tenemos algún dato del triángulo? no hay no hay tenemos los alrededores por eso directamente no se va a poder menos que diga sabiendo que esta medida es tanto y yo calcule de altura profe base por altura sobre 2 podría ser muy bien entonces ¿qué hacemos? ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a calcular las regiones exteriores ¿parece? y por diferencia lo calculamos ¿sí? entonces yo voy a dibujar acá el triángulo ¿ya? yo voy a dibujar acá el triángulo ese mismo triángulo lo voy a dibujar por acá así más o menos a ver ahí ¿qué quieren que calcule primero? A, B o C ¿qué calculo primero? a ver no sé cualquiera ya C perfecto lo primero que le digo C mira voy a calcular C y no voy a estropear esta figura voy a calcular el área C de la misma forma vamos a calcular A de la misma forma vamos a calcular B y después sumamos A, B, C y eso va a ser restado de 48 C primero vamos a hallar C después hallamos B ¿sí? A, O, C y después hallamos B y al final A perfecto ¿sí o no que este punto mira este punto es el de acá este puntito ahí está profe más o menos ya ahí más o menos está ese puntito ya y se ha trazado ahí profe ahí más o menos ahí profe ahí ¿sí o no? y este C ¿todos están de acuerdo con eso? ¿sí o no muchachos? ¿sí? ¿se nota lo que estamos haciendo? sí no voy a dibujar todo porque si no ¿sí? me voy a centrar solamente en C C proviene de esos trazos listo profe pero a ver vamos a ver acá para hacerlo bien me estoy guiando mucho de la figura ¿sí? en la figura dice que es punto medio en realidad tiene que ser desde acá ¿no? desde acá más o menos algo así es C ¿no? la realidad es C es así desde acá desde acá más o menos así es C más o menos así es C tú sabes que esa figura no apoya mucho ¿no? mira no parece punto medio ya realmente es así C es ese listo dice por acá punto medio ahora sí lo marco ¿sí? punto medio ahí está punto medio y acá me dice K y 2K listo ¿qué voy a calcular yo? C ¿sí? C está borrando esa C eso quiero calcular muy bien todo que es 48 es mi borrador todavía ¿sí? solamente quiero que calculemos C este es 48 listo a ver yo te pregunto si todo este es 48 todo es 48 y yo trazo una mediana desde acá hasta acá mira mediana ¿sí o no? que es 24-24 ¿todo están de acuerdo con eso? ¿sí o no? y eso es lo que voy a hacer todo este es 48 voy a hacer el primer trazo desde acá hasta acá profe como lo mencionó 24 tú y 24 tú ah pero no lo voy a colocar ese 24 ¿por qué no coloca el 24? está dividido profe está dividido en la relación de 1 a 3 profe ya sé X de 1 a 2 perdón X 2X 3X igual a 24 pero vas a hacer ecuaciones entonces ¿cómo hago profe para no hacer ecuaciones? como este es 24 divide entre la base que es 3 24 entre 3 8 él es 8 por 1 y él es 8 por 2 ¿se entendió eso muchachos? ¿sí? ¿se entendió eso? eso es para no hacer ecuaciones ¿sí? ¿se entendió? por ejemplo por ejemplo si yo tengo que esto divido de 3 a 5 y después no me entero pues no sé pues no que él es no acá vamos a colocar este es de 3 a 5 ¿no? y y me entero que todo este 72 simplemente hago esto 72 entre 8 72 entre 8 9 después 9 por 3 27 9 por 5 45 ¿sí? entonces estamos muy bien entonces mira aquí hemos calculado C así que voy a borrar acá y que voy a colocar en lugar de C en lugar de C es 8 ¿sí? ¿se entendió eso muchachos? ¿sí? ¿se entendió? y de la misma forma ¿qué vamos a hacer? de la misma forma vamos a calcular y de la misma forma vamos a calcular vamos a calcular de la misma forma vamos a calcular el triángulo A el área del triángulo A y el área del triángulo B ¿sí? el área del triángulo B a ver vamos a hacer por acá hacemos A trazamos A ¿sí? ahora está así acá nada más así de frente ahí está y de paso voy dibujando para ir al C ahí está ahí está más o menos desde acá se ha trazado ahí ahí se ha trazado listo más o menos de acá se ha trazado ahí está listo y luego desde acá también se ha trazado ahí está y luego desde acá también se ha trazado ya está muy bien ahora ¿qué voy a calcular profe? B habíamos quedado en calcular B B ¿de dónde se origina B? B se origina más o menos desde este puntito que es el hasta aquí hasta acá profe ya más o menos ahí y luego trazamos desde acá hasta acá ¿sí? y sí o no ¿qué les ve? ¿todos están de acuerdo con eso? y acá coloco 2K acá coloco K ¿sí? acá coloco M y acá coloco 3M ¿es correcto eso muchachos? ¿sí o no? es lo mismo solamente que me estoy centrando en B y te estás olvidando del A del sombreado y del 8 ¿sí o no? ¿sí? y voy a hacer la misma estrategia voy a hacer la misma estrategia ¿sí? voy a calcular B ¿defecto? listo acá en borrado empezamos profe está por acá y más o menos este está desde acá hasta acá este es K este es 2K profe y así M3M trazamos desde acá hasta acá 1 a 2 ¿sí? 1 a 2 borro esto un ratito 1 a 2 ahí entendí si todo es 48 si todo es 48 ¿sí? si todo es 48 entre 3 profe claro 16 16 tú y acá sería cierto entre 3 16 por 1 16 por 2 32 ¿correcto? así es entonces si yo trazo desde acá hasta acá ahí está entonces yo podría decir que esto es 16 ¿sí? 16 y esto es 32 y este es 32 pero ese 32 ese 32 no puedo todavía colocarlo acá porque está dividido ¿cierto? está dividido todo bien hasta ahí ¿no? ya tengo el 16 de acá ahora vamos nos centramos en el 32 ese 32 nos centramos en el 32 nos centramos en el 32 solo en el 32 el 32 está así ¿ya? todo ese 32 listo se ha trazado desde acá hasta acá M3M ah ya sé 32 entre 4 8 8 por 1 8 por 3 listo entonces ya tengo acá las regiones ¿sí o no? ya tengo las regiones 8 por acá 8 por acá ¿sí? 8 por acá 24 por aquí ¿cierto? 24 por acá muy bien ya tengo B ¿sí o no? ¿cuánto vale B? también al igual que el otro vale 8 a ver chicos hago una pausa ahí ¿se perdieron creo? está bien ¿sí? ¿se perdieron o todo está bien? díganme la verdad a ver vamos a ver ¿todo bien? ¿están volando? ¿sí? un avioncito ahí todo bien ¿sí? si no me has entendido los dos primeros concéntrate en esto ¿sí? no hagas esto uy no entendí acá no entendí acá no voy a entender ya voy a esperar la pregunta 6 no hagas eso si no me has entendido estos dos primeros y me entiendes esto vas a entender los dos anteriores es lo mismo es como que te voy a repetir tres veces mejor dicho voy a explicar tres veces repetir dos voy a explicar tres veces es como que voy a repetir vuelvo a explicar esto ahora voy a hallar ¿quién? a ¿sí? voy a hallar a ¿sí? voy a hallar a entonces mira lo que voy a hacer mira lo que hice anteriormente es esto lo que voy a hacer acá ¿cómo hallas a? vamos a ir acá ¿cómo hallas a? ¿sí? ¿cómo hallas a? a ver mira mira este punto mira si me entiendes esto tú verifica los dos anteriores y te vas a entender este punto que está acá este mi triángulo es él ¿ya? ¿y a dónde está? a es este triángulo y este punto profesor es él ¿sí o no? más o menos ahí punto medio ahí está entonces ¿todos estamos de acuerdo que este es a? los que no han entendido también ¿sí? los que han estado acá un poquito se han perdido ¿están de acuerdo con que él es a? ¿sí o no? ya le pongo acá punto medio ahí está punto medio como está igualito 3mm mira 3mm solamente me estoy centrando en A ¿todos están de acuerdo con esto muchachos? ¿sí? los que también más o menos estaban entendiendo las anteriores ¿están de acuerdo con eso? ¿sí? el avioncito también ¿sí? todos están de acuerdo como te digo si me entiendes esto me vas a entender los anteriores tú haces lo mismo en los dos anteriores verificas ahí entiendo listo ¿cierto? todo perfecto ¿cuánto mide todo esto? aquí está 48 todo esto es 48 saco ese triángulo saco ese triángulo saco ese triángulo lo mismo y aquí está punto medio y por aquí está más o menos ahí está así así está ¿sabes qué voy a hacer? voy a trazar desde este vértice libre voy a ir a un recto de A hasta acá para no malograr esta figura bueno ¿qué le voy a trazar? lo voy a trazar desde acá lo voy a trazar porque no estorba nada lo trazo hasta aquí ya y acá me centro el A está metido por aquí punto medio en un triángulo cuando trazas esto se llama mediana punto medio ahí está punto medio sí o no que estas son iguales no le voy a poner A sí o no que estas son iguales ¿es correcto eso? ¿sí? creo que eso todos estamos de acuerdo sí o no son iguales profe claro o sea que esto divide en dos partes iguales acá y abajo listo profe pero todo es 48 muchachos todo es 48 ya no le ponga X profe si todo es 48 en dos partes iguales está fácil esto sí o no 24 por acá 24 por acá ¿es correcto eso? entonces acá ya puedo colocar 24 a ver los que han estado volando aterrizaron un poco ¿se entendía esa parte chicos? a ver ahora sí sí o no es muy bien ahora sí sí o no 24 ¿y por qué no coloca el otro 24 profe? es que está dividido este 24 casi puedo colocarlo pero en realidad si yo lo colocaría me lograría la figura porque mira trazas una línea y aquí estaría incómodo incómodo listo entonces este 24 chiquitito mejor lo saco aparte profe ¿ya? ¿qué es esto? el 24 solo el 24 profe pero te das cuenta que acá dice M y 3M este 24 porque es mediana 24-24 y acá está sí mira M 3M ¿ya? voy a sacar todo esto ¿sí? este es 24 perdón este es 24 ahora voy a hacer esto el triángulo está por acá solo el 24 saco ¿ya? está así ya está y el A está aquí ¿sí o no? ahí está el A M 3M perdón y M pero todo es 24 ¿qué hacemos ahora? entonces es 24 24 3M y M entre 4 ¿recuerdas eso? ese 24 dividido entre 4 24 entre 4 6 24 entre 4 6 ¿qué hace ese 6? multiplica los los coeficientes 6 por 1 por 1 6 6 por 3 18 ahí está es el mismo 24 pero dividido en la relación de 1 a 3 ¿cómo ¿cómo ha ido esto profe? 24 entre 4 ¿por qué 4? porque es 1M 3M solamente este es como 4 24 entre 4 6 ese 6 ¿qué hace? multiplica el 1 su coeficiente 6 por 1 6 6 por 3 18 ¿sí? ya tengo que el 6 y el 18 ¿puedo completar? ya puedes completar 6 por acá y esto es 18 ¿sí? este es 18 ¿te has dado cuenta que ese 18 es A? ¿verdad profe? ¿no? ese 18 es A este A ¿puedo borrar profe? borra acostumbrado ahí está borra y acá pones 18 18 18 ¿listo? esto me sirvió solamente para calcular listo ya esto lo voy a dejar parte de la solución listo ahí está listo ¿cierto? por lo tanto por lo tanto ya puedo calcular el área de la región sombreada el área de la región sombreada ¿a qué va a ser igual profe? criterio diferencia de áreas todo es 48 todo es 48 le voy a tener que restar al 48 la suma de las áreas que yo calculé yo calculé 18 calculé el 8 calculé el 8 16 más 18 34 le voy a tener que restar ¿sí o no? 34 le voy a tener que restar cuando resto 48 menos 34 el resultado es 14 unidades cuadradas ¿se entendió eso muchachos? 14 unidades cuadradas ¿queda clara esta preguntita jóvenes? ¿sí? muy bien a ver ¿qué pasa muchachos? voy a explicar por acá a ver ¿qué pasaría? vamos a explicar por acá sí vamos a explicar por acá voy a explicarles una propiedad ¿sí? voy a explicarles una propiedad si nosotros tenemos un triángulo mira tenemos un triángulo ahí está tenemos un triángulo vamos a ir por acá ahí está tenemos este triangulito ahí está mira ese triángulo y luego voy a trazar una línea que corta digamos un vértice o una digamos una esquina un extremo del triángulo ¿qué extremo escojo? no sé voy a escoger el de acá ¿sí? y voy a trazar una línea que forma un triángulo pequeño en otras palabras ¿cómo profe? sí ahí por ejemplo ahí por ejemplo ahí ahí está entonces se forma un triángulo pequeñito este triángulo de área de área ¿se puede calcular el área de ese triángulo A? sí se puede calcular ¿cómo se calcula el triángulo este área del triángulo A? teniendo el área total de la figura yo tengo el área total de la figura ¿sí? el área total A sub T le voy a colocar entonces vamos a hacer un poquito de fracciones ¿sí? vamos a hacer un poquito de fracciones esto de aquí imagínate que esta medida del triángulo mira el triángulo tiene tres lados mira el vértice dos lados provienen de cada dos lados sin contarles uno dos si esta medida es A y esta medida es B vamos a hacer como una relación parte de todo este es A desde acá hasta acá este es A y este es B desde acá hasta acá ¿sí? entonces vamos a hacer relación parte de todo en función del total ¿cómo es eso? para este lado este es su parte y este es su todo ¿cuánto mide esto, profe? no sé imagínate que esto mide N entonces imagínate que esto mide N desde acá hasta acá mide N ahí está ¿sí? entonces teniendo esa longitud parte todo parte todo se puede calcular el área ¿y a qué va a ser igual el área A? el área A va a ser igual a la fracción parte sobre todo A N de la otra el otro lado parte B sobre todo por fracciones ¿de qué? de mi área total entonces y así directamente de A sub T y así directamente se puede calcular ¿sí? se puede calcular el área de la región ¿sí? el área de la región ¿se entiende eso muchachos? ¿sí? ¿se entiende esto? si yo quiero calcular el área del extremo ¿no? formado por tan solo una línea cuando tú cortas un extremo del triángulo se forma un triángulo pequeño ¿cómo se halla el área del triángulo pequeño? fracciones parte de su lado sobre todo el lado por parte de su lado sobre todo el lado los lados que crean en ese triángulo ¿sí? que también pertenecen al triángulo grande y eso por el área total a ver profesor por acá vamos a hacer un ejemplo supuestamente imagínate que este 8 no sabemos ¿sí? no sabemos entonces simplemente vamos a hacer esto mira no sabemos este 8 no sabemos este 8 ¿cómo calculamos su área de este triángulo? decimos primero acá proviene de estos lados decimos 1 de 3 ¿sí o no? mira nuevamente K todo no 1 sobre 2 no no sino parte sobre todo K sobre 3K un tercio por ahora es otro lado de este lado proviene 1 sobre 2 medio ¿de qué profe? de 48 que es el total 48 entre 6 8 directo sin gráfica ¿viste? sin gráfica ¿se entendió eso muchachos? igualito puedes hacer por acá ¿qué sería este área? viene de este lado viene de este lado sería 3 parte 3 cuartos ahí por acá 3 cuartos de es otro lado un medio de 48 de frente 3 cuartos acá 48 entre 8 6 este es 8 pues 4 por 2 8 48 entre 8 6 por 3 18 de frente ¿sí? de frente y lo mismo puedes hacer para él así obtienes las áreas que están en los extremos restado del total la misma estrategia obtienes 14 ¿sí? ¿se entiende eso muchachos? ese es el total ¿sí? es una forma práctica ¿no? para evitar estas relaciones colocar ahí ¿ya? listo pasamos a ver a la siguiente pregunta ¿sí? pasamos a ver a la siguiente pregunta esto lo podemos colocar por aquí ¿sí? mejor lo vamos a colocar por aquí ¿ya? ¿qué se ha entendido eso? creo que se ha entendido ¿no? a ver vamos a hacer acá la pregunta 6 vamos a hacer acá la pregunta 6 a ver vamos a leer dice así si A veces 9 si A veces 9 y veces 12 si A veces 9 y veces 12 calcule el área de la región sombreada vamos a ver A B 9 B C 2 A B 9 B C 2 A B 9 A B 9 B C 12 acá 12 ¿sí? 12 vamos a colocarlo bien ¿ya? 12 ¿sí? esa región es 12 muy bien y me están pidiendo calcular el área de la región sombreada ¿para qué me sirve este 9 y este 12? ¿para qué me sirve este 9 y este 12? él es 9 ¿para qué me sirve esa medida 9 y 12? ¿qué puedo calcular con esto? ¿qué puedo calcular con esto? el área total claro el área total ¿cierto? puedo calcular con eso el área total perfecto 9 por 12 muchachos área total y vamos a ver si este área me apoya área total 108 listo 108 ¿nos apoya ese 108? a ver aquí está lo sombreado ¿este qué es? para eso para saber si nos apoya o no hay que hay que hay que reconocer ¿qué es esto? a ver ¿quién me dice? este de acá ¿qué es? vamos a marcarlo este de acá ¿qué fracción es? a ver ¿quién me dice? yo voy señalando tú vas diciendo antes de responder puedes ver yo te aconsejo que mira de qué líneas proviene a ver un 12avo perfecto a ver profe diagonal segmento al punto medio perfecto el área que es un 12avo ¿tiene 12ava? dime si tiene 12ava perfecto ahora dime ¿de qué proviene esto? dime ¿de qué proviene esto? este de acá el de acá solamente el de acá ¿sí? un 16avo ¿cierto? un 16avo ahora yo te pregunto ¿tiene 16ava? dividir entre 6 profe no se puede dividir entre 6 no tiene profe esta área no me apoya mucho y voy a empezar a colocar fracciones 108 no pues me conviene no me apoya mucho entonces ¿qué hago? busco un área conveniente un equivalente yo sé que el real es esto esto nada va a cambiar esto va a ser un área de apoyo ¿cierto? un número que tenga 12ava que tenga 16ava ¿qué me conviene? un 48 creo yo ¿no? ¿sí? le voy a poner a todo 48A son equivalentes este es mi real perdón mi área ficticia llamémosle así pero este es mi área real este es el real 108 y esto profe es un área conveniente que yo estoy colocando como un equivalente ¿y para qué coloca 48A? para que esto se haga más fácil mira mira si ponía 180 empezar a dividir 108 entre 16 sacar fracciones restar fracciones no pues incómodo simplemente voy a hacer esto él es un doceavo me comentaste que es un doceavo 48 entre 12 4 así que él es 4A él es un dieciséisavo 48 entre 16 ¿qué pasa? 3 ¿verdad no profe? y en todo rectángulo cuadrado para el gramo cuando trazas las dos diagonales las áreas son iguales ¿verdad no profe? así es las áreas son iguales hago lo mismo acá voy a trazar las dos diagonales ya está trazado las dos diagonales las áreas son iguales y cada uno que es la cuarta parte y o sea que este triángulo mira que está acá este triángulo el B es centro C es la cuarta parte del total pero el total ya lo tienes el total le puse por convención 48A 48 entre 4 12 o sea que este es 12 profe pero acá hay 7A completa con 5 díganme eso chicos ¿se entendió? ¿o no se entendió? ¿sí? ¿todos entendieron eso? le puse comente si quieres trabaja con 108 pero te va a ser fracción acá vas a sumar este número con fracción y luego todo un cuarto menos la fracción va a ser totalmente ¿sí? entonces lo trabajé así ya tengo entonces ya tengo la fracción sombreada fracción sombreada ¿cuál es la fracción sombreada? parte sobre todo todo yo le puse 48 parte 5A esa es la fracción sombreada 5A parte sobre todo ¿todo cuánto es? ¿todo cuánto es? 48A todo es 48A ¿sí? entonces ¿qué decimos? la fracción sombreada es 548 a vos del total eso está sombreado entonces calculemos el área ahora sí área de la región sombreada ¿a qué es igual? es 5 48 a vos de mi área total pero yo tengo realmente el área total que es 108 ese es mi área total ¿cierto? ahí está vamos a simplificar a ver acá ¿qué puedo sacar? octava octava a ver no tiene octava ¿no? a ver este es este cuarta a ver acá cuarta 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 12 4 por 2 8 28 4 acá 27 tercia tercia me queda 4 tercia me queda 9 ¿sí? 9 por 5 45 coloco por acá área de la región sombreada 9 por 5 45 dividido entre 4 unidades cuadradas si quieres trabajar con el área real todo perfecto pero vas a estar operando muchas fracciones no veo cada solamente opero al último nada más la fracción del total ¿queda claro eso chicos? ¿sí? ¿queda claro eso muchachos? ¿sí? muy bien muy bien muy bien vamos con la siguiente pregunta vamos a leer la pregunta número 7 a ver ¿qué no dice la pregunta 7? 7 allá del área de la región sombreada si el triángulo ABC tiene un área de 90 el triángulo ABC tiene un área de 90 eso es lo primero que voy a colocar área total área total 90 unidades cuadradas listo 90 unidades cuadradas listo ¿ahora qué hacemos acá profe? acá sin este tipo de preguntas vamos a usar estas propiedades recuerdan cuando hicimos triángulo ahí está hicimos dos propiedades uno Seviana si él es A él es B profe de frente A por K B por K esa es la primera la segunda ahí está Seviana escojo un punto arbitrario dibujo un triángulo con la base de ese punto si él es A él es B él es A por la constante B por la constante ojo le llamo primera propiedad le llamo segunda propiedad entonces yo te voy a decir chicos primera propiedad con base aquí entonces tenga en cuenta esto si el profesor me necesita primera propiedad con esta base es porque ahí tengo que trazar mi seviana y estoy trabajando con estos lados digo chicos segunda propiedad con esta base porque esta es la base si y ahí es donde se traza la seviana y ahí segunda propiedad los triángulos de arriba si chicos esto lo tienen ustedes lo voy a borrar eso lo tienen ustedes si esto lo tienen ustedes por ejemplo voy a borrar esto por ejemplo por ejemplo si yo les digo chicos a ver no yo digo chicos este segunda propiedad y voy a elegir segunda propiedad con esta base mira con esta base segunda propiedad ahora tú en tu mente tienes que reconocer el profesor me tiene una segunda propiedad con esta base es porque va a haber una seviana tengo que encontrar una seviana y por acá un punto arbitrario en el cual se dibujó un triángulo a este punto imagínate ahí está a ese punto listo entonces si yo encuentro acá un A un B este va a ser A por K y este va a ser B por K se ve de cualquier forma chicos la segunda propiedad si o no se entiende eso y yo estoy diciendo chicos segunda propiedad con esta base entonces tú tienes que reconocer no vas a trazar siquiera pero tienes que reconocer claro un trazo harías de repente ¿no? por ahí pero tienes que reconocer ¿sí? tienes que reconocer digo chicos primera propiedad primera propiedad mira primera propiedad ahí está el triángulo ¿ya? con esta base simplemente reconoces qué línea está ahí ah primera propiedad A B ahí la primera propiedad es la primera propiedad y si decía segunda propiedad profe con esa base entonces ¿qué hacías? buscabas esta línea y después el punto de cuál parte y forma el triángulo abajo A B busca esto A por lo que tú si vas a hacer vas a hacer colocar las regiones eso vas a hacer ¿sí? ¿se entendió eso muchachos? vamos con la pregunta entonces ¿sí? vamos con la pregunta muy bien entonces y este es un clásico jóvenes ¿sabes? ¿cuál es un clásico? que tengas un triángulo y tú te puedes inventar preguntas o sea profe no tengo material para practicar este tipo de preguntas tú mismo traza un triángulo traza una seviana por ahí y otro cruza por ahí pon la invéntate pongo acá 2A no sé pues no pongo acá 2A pongo acá 3A me invento pongo B pongo no sé pues profe 5B ya pinta lo que tú quieras ya pinta esto profe ya pues ya tienes un problema creado ya lo puedes calcular ¿sí? no sé profe no me sale clave te has inventado ¿no? te has inventado ya pintas acá ¿cierto? y calculas lo que salga ¿no? teniendo un total de tanto o por lo que no sirve es la parte del todo ¿sí? así que este tipo de preguntas hasta te puedes inventar imagina trazas un triángulo dos líneas se acabó ahora te digo la estrategia primera primera el primer paso que tienes que hacer acá ¿cuál es? buscar el punto de intersección buscar el punto de intersección de las dos líneas trazadas de las 12 vienas trazadas listo listo encontré el punto y traza al vértice libre a C no ah tampoco ¿hacia dónde voy a trazar? hacia D ¿sí? del vértice libre ahí está hacia D es lo primero que se va a hacer ¿sí? ¿correcto? hacia D muy bien perfecto ¿por qué profe? porque voy a aprovechar este A mira a este punto le voy a llamar A B C M P le voy a llamar a esto le voy a llamar Q todos los puntitos para yo llamarte por tu nombre ¿sí? para llamarle por su nombre te voy a llamar por su nombre mira el triángulo P B C mira el triángulo P B C olvídate de todo lo demás y mira P B C ¿tu mente qué está haciendo? a ver ah ya esto P B C P B C ajá profe P B C primera propiedad en P B C ah primera propiedad en P B C ahí así esta es P B C 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 con base en B C ah esta es la C B C una cuatro profesor A cuatro A ¿sí? ¿todos de acuerdo eso muchachos? ¿se entendió? ¿sí? listo perfecto ahora qué vamos a hacer profe segunda propiedad con base en A B a ver mira segunda propiedad con base en A B a ver voy a dibujar acá el profesor me está diciendo segunda propiedad este es mi triángulo es lo mismo que dices un rato acá base en A B segunda propiedad yo tengo que ver esto entonces ah mira es este el C M ah entonces este mediana y un punto arbitrario ¿cuál es ese punto? P ay que se ha trazado un triángulo con la base ay entendí segunda propiedad con base en A B esta es mediana esta es mediana ay entonces de uno a uno la relación X ¿se entendió eso? ¿sí o no? ¿se entendió eso muchachos? estoy explicando eso que hicimos anteriormente solamente ahora en la figura segunda propiedad con base en A B la base en A B ahí va la C B ahí está el punto arbitrario se forma un triángulo y arriba también un cuadreatro con un múmeron ¿correcto? ahí está y son iguales pero dime en mi figura ¿cuánto es X? a ver si me escribes eso estás visualizando bien en mi figura ¿cuánto es X? muy bien 5A entonces ¿sí o no? ¿todo de acuerdo con qué 5A? ¿sí o no? muy bien perfecto entonces si este 5A coloco acá 5A porque son iguales ¿sí? ajá son iguales vamos ahora aquí ¿sí? vamos por acá ¿qué voy a hacer ahora? voy a completar 5A entonces vamos a completar por acá mire en el triángulo voy a aplicar ahora segunda propiedad con base en BC segunda propiedad con base en BC esta es la base BC es segunda propiedad porque hay una seviana claro uy mira A4A punto arbitrario ese es P ahí está X4X ¿sí o no? de 1 a 4 ajá así que él es 5A él tiene que ser subcuádruplo 5 por 4 20 profe ya entendí este es 20A pero mire es una mediana pongo 10 por acá y pongo 10 por acá listo se acabó el problema ¿sí o no? se acabó porque todo ¿cuánto suma? todo es 90 todo es 90 ¿cierto? así es 10 20 25 30 chicos 30 viene a ser 90 unidades cuadradas ¿cuánto vale A? 3 ¿qué me piden? se acabó ¿no? ¿qué me piden? calcular el área de la región sombra 3 unidades cuadradas ¿sí? 3 unidades cuadradas ahí está ¿sí? a ver chicos esperen unos segundos por favor un ratito ¿sí? para eso es el siguiente problema queda claro muchachos el ejercicio ¿no? ¿sí? ¿queda claro? ajá así es listo 3 ahí está 3 unidades cuadradas muy bien vamos entonces con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta por cierto ¿qué clave salía? 3 clave A si S1 más S2 es 10 calcular S3 si S1 más S2 es 10 ese dato lo vamos a colocar por aquí ¿ya? S1 más S2 es 10 calcular S3 si S1 más S2 es igual a 10 ¿no? unidades cuadradas ¿se entiende? ahí está me piden calcular S3 ¿cuánto será? no sabemos si no sabemos este es dato del problema ¿sí? listo a ver a ver al ojo si no pregunta de admisión ¿ah? esa es pregunta de admisión muchachos ¿sí o no? al ojo B luego dicen ¿por qué B? porque es el dato profe 10 y ya marca 10 o estamos unos 5 de repente por ahí clásico ¿no? ¿cierto? sería tu habilidad tu experiencia ¿cierto? ¿cierto? a ver lo que pasa muchachos es que en todo rectángulo claro ¿no? sale directo esto en todo rectángulo yo tengo un rectángulo ¿cierto? cuadrado para elogramo cuando tú trazas la mitad profe estos son iguales ¿cierto? entonces voy a colocar acá esta área como no conozco con un área de apoyo le voy a trabajar así X entonces ¿qué puedo decir yo? aplicando esta propiedad que S1 más S2 más X S1 más S2 más X ¿qué representa? esto representa la mitad la mitad un medio claro un medio del total ¿cierto? un medio del total también hemos colocado otra propiedad por acá decimos ¿no? borramos esto borra borra esto también ¿qué decimos? que en todo triángulo ¿cierto? en todo cuadrado perdón rectángulo para elogramo ahí está cuadrado rectángulo para elogramo y escojo un punto arbitral en cualquier parte en cualquier lado inclusive acá profe que podemos hacer una pregunta acá punto medio no necesariamente si quieres por acá y dibujas un triángulo con la base opuesta ahí está este triángulo también es la mitad ¿sí? ¿sí o no? ¿cómo se muestra profe? trazando una línea acá arriba un rectángulo con diagonal mm otro rectángulo con c diagonal n n este es m más n y todo es 2m más 2c así que es la mitad y eso visualizamos acá bc mira bc también es la mitad profe y bc que es s3 más x ¿cuándo es esto? también la mitad o sea que ambas expresiones representan la mitad ¿cómo son? ¿cómo son? iguales profe s1 más s2 más x es igual a s3 más x ¿sí? como te había mencionado ¿no? este x se cancela es un área de apoyo nada más ¿sí? es un área de apoyo ¿qué me queda entonces? s1 más s2 igual a s3 yo quiero s3 entonces s3 ¿a qué es igual? a s1 más s2 pero ese es 10 al ojo ¿sí? esto es como una demostración ya de tu ojo ¿sí? que te había salido ¿sí? directo problema ¿no? ahí está también por trapecio estas son iguales pues completando acá profe este es x s3 más x s1 más s2 más x también xx se va también ¿sí? muy bien perfecto vamos con la siguiente pregunta vamos con la siguiente pregunta a ver qué nos dice la siguiente pregunta en el gráfico t es punto de tangencia el segmento rm6 rm6 ya calcular el área de la región sombreada rm6 vamos a colocar rm6 este 6 ¿sí? desde acá hasta acá hasta acá rm6 calcular el área de la región sombreada ¿qué hacemos aquí? ¿sí o no? que el área de la región sombreada es 3k ¿qué promete tan rápido? me falta ir acá porque es base ¿cierto? por altura sobre 2 ajá voy a colocar acá área de la región sombreada base el triángulo tús ángulo k por la altura que es el dato 6 sobre 2 6 por k ¿cierto? 6 por k y esto sobre 3k ay o k y se acabó todo ¿listo? ay o k y se acabó todo a ver ¿qué hacemos? a ver ¿qué hacemos? voy a trazar a ver vamos a ver acá en 6k voy a trazar desde aquí desde el centro hasta acá ¿sí? el radio es 4 o t es 4 ¿sí o no? porque este es punto de tangencia me dice este es el centro o t es 4 ¿cierto? debe estar un poquito más esto a la izquierda pero bueno o t es 4 ¿sí? mira o t es 4 desde acá hasta acá este es 4 también ¿sí o no? es el radio ¿sí? este es 4 radio 4 desde acá hasta acá este es 4 trazamos por aquí este es 4 también ¿sí? este es 4 bueno pero es desde acá hasta acá todo este es 4 ¿sí? el 6k solamente es hasta acá es antes ¿no? el 6k es igual a 4 no ten cuidado 4 es desde acá hasta acá ¿sí? 6k es desde acá hasta este punto bueno pero tengo esto que es 6 vamos a decir tengo que esto es 4 tengo esto 6 si yo trazo desde acá solamente hasta este punto ahí va a ser 6k si completo hasta la izquierda va a ser 4 ya tengo que el es 6k 6k desde acá hasta acá ya tengo esto de aquí ya tengo que el es 4 ¿sí o no? que también tengo el a ver ¿quién me dice? ¿cuánto es esto? desde M hasta este punto este es 6k porque simplemente lo bajé 6k baja 6k 4 porque es el radio ahora me falta este punto ¿cuánto es esto? a ver ¿quién me dice? 2 muy bien ¿por qué es 2, profe? porque si todo esto es 4 mira voy a trazar así si todo desde acá hasta acá hasta el punto este es 4 y todo este 6 6, 4 este 4 también lo he trazado por acá ahí está 6 menos 4 me da este punto que es 2 ¿sí? ya salió este es 2 sacamos entonces el triángulo acá para entender mejor esto sacamos ese triángulo ese triángulo de pequeño sería así ahí está sería así ahí está ¿sí? sería por acá ¿qué estoy haciendo? estoy sacando ese triángulo MO y acá no sé pues le pongo a ver una letra MO una letra que no está usada P mire el triángulo MOP colocamos sus lados de MOP L6K profe así es L6K este es 90 porque he trazado una perpendicular ahí 90 ¿sí? una perpendicular porque es 90 90 este es 4 ahí está y este es 2 dime ¿triángulo notable sí o no? porque un cateto es la mitad de la hipotenusa es un triángulo notable sí o no cateto mitad de la hipotenusa 30 y 60 profe sé que eres 30 así es un cateto es la mitad de la hipotenusa y el otro cateto es la mitad por la raíz de 3 entonces acá puedo decir que este cateto que está por acá es 6K el otro cateto es 2 raíz de 3 ya tengo K ¿sí? ya tengo K profe pero yo no quiero K ¿recuerdas qué es lo que queremos calcular? nosotros queremos calcular 3K ahí entonces ya no hay es K mitad nada más mitad mitad listo cuando tú sacas la mitad ¿qué nos está quedando por acá? mitad solamente es acá nos está quedando por ahí 3K y 3K ¿qué es? el área de la región sombreada mitad raíz de 3 unidades ¿sí? por lo tanto esa vendría a ser la respuesta a esta pregunta ¿sí? ¿queda claro muchachos esta pregunta? ¿sí? ¿queda claro chicos? ¿o no está claro? para pasar a la siguiente sí a ver todos ¿por qué el área de acá? no el área es 3K lo que me están pidiendo el área es 3K sí el área es 3K ahorita voy a explicar ¿por qué sí? ¿repetimos? ¿repetimos? me perdí me perdí en el baño a ver vamos a ver me perdí en el baño a ver me perdí en el baño y no estaba claro vamos a ver vamos a ver nuevamente ¿ya? vamos a ver a ver paso número 1 quiero el área de la región sombreada es un triángulo oclusal base K mira K altura 6 ¿cómo sabe profe? porque es dato RM es 6 la longitud RM es 6 ¿sí? así es es mayor seguro entonces es 6 ¿cierto? 6 por K sobre 2 pregunto primero para siempre pregunto hasta una parte para continuar con la segunda parte ¿sí? con la segunda la segunda explicación a ver te hago una pregunta ¿todos entendieron que el área de la región sombreada todos entendieron que el área de la región sombreada es 3K ¿sí? ¿sí queda esa parte? ¿sí? 3K el área de la región sombreada ¿todos entendieron eso? perfecto ¿por qué 3K? base K altura 6 multiplica y entre 2 base por altura este es 6 datos ojo este es 6 datos ¿de dónde el profesor sacó 6? entiendo profe explíquese 6 profe datos base K ese K también está ahí en el problema K altura 6 6 por K entre 2 me están pidiendo 3K ahí es K y se acabó todo ¿sí? se acabó listo empezamos entonces ahora ¿cómo calculamos K? quiero calcular K tengo K y tengo todo listo ¿sí? ¿está bien eso? ¿se entendió? ¿sí? ¿o de nuevo? a ver ¿todo bien? ¿sí? ¿todo bien? ¿todo bien? listo nuevamente base por altura 6 por K 6K entre 2 3K ahorita vamos a explicar todo de más ya tengo así necesito K y se acabó todo perfecto necesitamos K ahora sí ¿qué hice? este 6K trazo primero desde O hasta el punto de tangencia este 6K lo traslada abajo baja baja aquí está 6K ¿qué es 6K? la medida de este P que le puse P yo le puse P hasta O PO vale 6K ¿se entiende? ¿sí? ¿se entiende eso chicos? RT es igual a PO trazo acá 90 grados ¿se entiende? trazo 90 estas dos longitudes son iguales entonces OP es 6K ¿todo bien hasta ahí? OP es 6K tracé ¿qué estoy trazando muchachos? una perpendicular ahí 90 grados y es paralela a la base ¿no? a esta base RT como es paralela 6K 6K ¿todo bien hasta ahí chicos? ¿se entiende que él es 6K o te estoy estafando? gente bajado nada más RP OT RP OT nada te dice que sea un cuadrado ¿no? ¿sí? habrá que demostrar que es un cuadrado y es más no es un cuadrado te comento que no es un cuadrado ahora viéndolo bien no es un cuadrado ¿sabes por qué? porque él es 4 y el 6K es menor que 4 así que no son iguales ¿por qué profe? porque el 4 es desde O pasa P pasa P hasta que llega el arco ese es 4 y está menos no sé si me entiendes no sé si me entiendes ¿qué es 4? el radio desde O hasta cualquier punto de la circunferencia continúa 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 profe ahí está P continúa ese es 4 hasta llegar a este arco ese está menos 6K es menor que 4 no es un cuadro ¿sí? muy bien entonces este 6K simplemente bajó ahí está perpendicular a 90 grados este es el radio 4 aparte que también sabes por qué 6K no puede ser 4 y no es un cuadrado porque cuando ha visto que el cateto sea igual que la hipotenusa no hay sentido ¿verdad? no profe todo cateto es menor que la hipotenusa ¿sí? entonces si de 6K bajo 6K hasta ahí listo profe y esto 4 ya tengo 6K y 4 ese es radio y este 2 profe ¿de dónde proviene? como el dato me dice acá voy a marcar como el dato me dice que esto es 6 todo esto es 6 desde acá hasta acá es 6 y trazar desde acá hasta acá es el radio 4 diferencia 6 menos 4 te queda PM o sea RM6 pero RP es 4 RP es igual que OT RP es 4 si RM6 y RP es 4 por diferencia 2 ahí está 2 ahora sí queda claro chicos ¿sí? ahí está claro creo que ya salió 2, 4 profe este Pitágoras no vas a perder el tiempo a hacer Pitágoras muchachos ¿sí? no vamos a perder el tiempo haciendo Pitágoras ¿cierto? si es notable ¿cierto? notamos que es notable ¿no? 2, 4 2 raíz de 3 o sea que 6K es 2 raíz de 3 pero tú ¿qué quieres? 3K nada más si 6K es 2 raíz de 3 3K la mitad entre 2 entre 2 raíz de 3 ¿sí? ¿se entendió muchachos? ¿sí? ¿se entendió chicos? ¿sí? vamos con la siguiente pregunta a ver muchachos vamos a ver con la siguiente pregunta calcule el área de la región ABCD si la suma de las áreas de las regiones sombreadas es 39 a ver vamos a poner por acá la suma de las áreas de las regiones sombreadas es 39 es como decir A más B 39 ¿sí? área de la región sombreadas ¿cuánto es? 39 ¿qué me están pidiendo? perdón calcule el área me piden el área total piden área total me piden el área total ¿cuánto es profe? no sé por eso me piden ¿sí? listo a ver a ver a ver mira vamos a hacer esto mira para que se entienda mejor voy a hacer así y esto a ver voy a trazar desde acá voy a trazar desde acá ahí está listo ahí mira voy a trazar ¿cierto? ahí está a ver ¿qué voy a hacer? mira este triángulo que es la mitad mira este triángulo que es la mitad voy a trazar las tres voy a trazar las tres medianas ese es clásico profe sí voy a trazar las tres medianas desde acá hasta acá la otra mediana la otra mediana profe es parte de la diagonal es esta de acá ¿cierto? pero derecho es la otra mediana ¿cierto? diagonal está escribiendo dos partes pero solamente me voy a centrar a trazar hasta acá a la mitad de la diagonal y la otra profe la otra pasa por aquí por el maricentro ¿sí? ¿cómo son todas muchachos? ¿cómo son todas? ¿cómo son todas? iguales ¿sí? habla de las regiones ¿ya? ahí está ¿cierto? todas las regiones son iguales ¿ya? todas las regiones son iguales ¿sí? ahí está ¿qué estás pensando? listo entonces decimos que es A A A profe este es 6A dime A ¿cuánto es? ¿qué es A? ¿qué fracción es A? ¿qué fracción es A? es muy bien un doceavo listo profe A es un doceavo él es un doceavo un doceavo un doceavo cada uno es un doceavo ¿te parece si reconocemos una región aquí? a ver ¿cuál profe? vamos a ver mira esta a ver mira esta parte mira esto esto estoy sombreando ¿reconoces esto? este con el plomito chiquito este plomito este plomito estoy pintando ahí de amarillo con esto ¿qué es? dime ¿no es este A? ¿sí o no? ¿se entiende? ese amarillo ¿no es el? ahora voy a poner así ¿no es esto? ¿sí o no? claro así es así que este amarillo es un doceavo del tal y ese amarillo lo voy a poner así por mientras mira X más Y ¿qué es X más Y? según esto es un doceavo claro porque trazas acá la otra ¿cierto? mira ahí está trazas acá lista ahí está mediana 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 A A A A así decirlo A A es todo esto A y X más Y también es un A ¿sí? para que se vea mejor listo entonces X más Y es un doceavo listo perfecto ahora mira acá ¿qué es esto? mira lo que estoy marcando de rojo ¿qué es este rojito? a ver ¿qué me dice? un doceavo también ese rojito es un doceavo ¿sí o no? claro profe pero X más Y usted dijo que es un doceavo o sea que él también vale Y correcto ah ya entendí conclusión estas dos ¿cómo son? otra vez profe sí estas dos Y Y ahí está ¿cómo son? Y Y iguales ¿sí? listo se acabó entonces ¿qué decimos profe? ahí está hacemos un traslado de regiones como hemos demostrado hemos demostrado que esta región voy a colocar por acá hemos demostrado que esta región X le llamo X es igual que esta pues ¿qué hago? la traslado ¿sí? la traslado entonces vamos a hacer por acá listo trasládalo ahí está profe pinta en otras palabras pinta pinta y el otro profe despinta pues porque ya no estaría sombreado ¿sí? ya no estaría sombreado esto ya deja de estar sombreado y lo pasamos al otro lado esto dejaría de estar sombreado ¿sí? ya no está sombreado muchachos ya no está sombreado porque estoy trasladando estoy trasladando ¿sí o no? todo eso estoy trasladando y el otro estaría pues se acabó ahora dime tú ¿qué parte del total es esta? lo que está sombreado ahora todo eso está sombreado he trasladado ¿qué he hecho? he trasladado desde acá hasta acá ¿sí? desde acá hasta acá atrás ahí está ahí listo ¿y esto qué es? un cuarto ¿sí o no? entonces decimos por acá el área de la región sombreada esta área de la región sombreada es un cuarto un cuarto del área total pero es un cuarto el área total es 39 por lo tanto ya tengo el área total ¿cuánto es el área total muchachos? 39 por 4 4 por 9 36 lleva 3 4 por 3 12 más 3 156 ¿qué? u unidades unidades cuadradas ¿sí? unidades cuadradas ¿queda claro chicos? ¿sí? ¿queda claro? muy bien muchachos muy bien nos estamos quedando entonces ahí jóvenes señoritas nos estamos viendo chicos la próxima clase muchachos la 11 es de frente chicos la 11 mira así nomás mira repito la 11 ¿quieres la 11? y así repito nada más hacemos acá ¿ya? para que salga de tus dudas así nomás mira a esta área así de frente mira de frente con la X el área de este triángulo es igual al área de tu triángulo ¿por qué? porque esta base es la misma esta base con esta es la misma base y la altura comparte entonces es base por altura sobre 2 el área de este triángulo es igual que él al final ¿qué sale? 10 más 5 ¿sí? vamos a colocar por acá frente ya ¿qué sale al final? que 10 más X más 5 esta sale de frente ¿no? 10 más X más 5 ¿a qué es igual? al área de este triángulo AS más X más 6 ¿sí? X se cancela se cancela S ¿cuánto sale? 9 ¿sí? 9 unidades cuadradas ¿ya? ya puedes marcar ya ¿sí? si lo entendiste analízalo bien muchachos ¿ya? listo muchachos nos estamos quedando ahí ¿ya chicos? nos vemos chicos la próxima clase buen fin de semana